¿Por qué estudiar con nosotros? Conoce las historias de los alumnos PMM. Hoy no puedo asistir a clase, me ha salido una urgencia. Pero la puedo ver offline mañana. Hoy tengo clase online con PMM y no tengo que moverme de casa. Y si no puedo asistir a toda la clase, puedo seguir mañana. ¡Qué bien! Puedo acceder a mi clase mientras espero coger mi avión. Además, el material de libros y electrónica es muy bueno. Yo puedo estudiar cómodamente desde mi casa y me pongo los horarios que mejor me vengan. Y así lo puedo compaginar con mi vida diaria. Estoy en un máster de PMM, me acaban de cambiar de cargo y se me han elevado mis actividades. En PMM me ayudan a que no abandone el programa y me he dado cuenta de que siempre hay tiempo. Quiero ascender en mi empresa y he decidido empezar un máster de PMM. Con este máster podré diferenciarme de la competencia. Se adapta a mis necesidades e incluso puedo pagar en cómodas cuotas. En PMM te impulsamos a la excelencia. Contacte con nosotros a través de nuestras oficinas. En España, Chile y Colombia.